Porque él dice que lee en el diario crítica el triunfo de Zavala en 1932 y le dice a la madre que él va a ganar esa carrera y al papá le dice que él va a ser famoso el nombre de Cabrera en el mundo. Jugarse el futuro de un adolescente de 20 años por una actividad no rentada implicaba un riesgo muy grande. Delpho cuando se va, él escribe una carta a la madre y le dice que no quiere volver a Astro no porque no tuviera ganas sino porque la gente iba a pensar de que había fracasado en su proyecto. Cuando en la década del 40 asuma el peronismo Delpho se siente absolutamente identificado. Es como que fueron creciendo juntos. La gente allegada al deporte indudablemente sí sabía que un hijo de Abström iba a participar en las Olimpiadas. Nadie tenía expectativa de que él ganara la Maritón, solo él. Estaba fuera de contexto que él ganara. Hace un plan de carrera que le sale perfecto y era la primera vez que corren la Maratón de 42 kilómetros. Es asombroso y es campeón olímpico. Gana de forma extraordinaria, se nos infla el pecho cuando vemos el triunfo de él. Es una cosa que sigue transmitiendo orgullo a más de 70 años. Esa cosa que se llama. ¡Gracias!